La tradición de todos los quince años, como la flor de Selena. Y esta va para Jennifer de Kundania ahora, y Katy también. Nos vamos a buscar. Bonfait Katy, bonfait Jennifer. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Sin ti no encontrarte felicidad, es la anima que la dará como la flor. Con tanto amor, me diste tú, se marchizó, me marchó y yo se perdí. ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! No me duele a perder todo, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te digo mi amor. Como la flor, es tanto amor, creíste tú, te marchito. Me marcho y ya se pegué, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Como la flor, es tanto amor, creíste tú, te marchito. Me marcho y ya se pegué, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Ay, como me duele.